hola hola y bienvenidos a las aventuras de fari bueno estoy aquí pues más o menos utilizando el nuevo móvil es una pasada la verdad es increíble gracias mamuchi te quiero un montón y nada estaba hoy aquí en la orilla que ha venido muchas cositas y bueno quiero que vengáis conmigo a dar el paseo a ver lo que nos encontramos así que seguidme en esta nueva aventura bueno como veis hoy el día ha amanecido gris ya no hace esa humedad tan asquerosa que hemos tenido estos días que a mí me tenían matada niña muerta y nada tengo todavía que recuperar los datos del antiguo móvil pobre tico mío todo lo que me ha regalado todo lo que me ha dado todos los vídeos que grabó con él y nada tendré que subir dos vídeos más uno del puerto y otro también de la orilla pero bueno estoy grabando también este así que puede ser lo más probable que suba este primero y nada bueno pues hoy lo que os comentaba en los otros vídeos llevo todo el mes de agosto y este comienzo de mes de septiembre buscando cositas para un cuadro que estoy haciendo me quiero presentar un concurso y bueno espero tener suerte y poder ganarlo y mira otra experiencia más así que nada estoy buscando pues mirad cristal y yo a la bastet mirad este que chulo este se viene conmigo a la saca de los guisantes sobre todo ya os digo azules de tonos curiosos y bueno alguna que otra conchita también puede salir y ya te digo y los materiales para 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 el cuadro y nos acercamos a al puesto de vigilancia mirad qué bonito como se ve todo hoy el mar está medio tranquilo aunque en estos días creo que va a poner oleaje fuerte va a venir más cosas mirad mirad lo que nos encontramos aquí que tú ritela más grande mirad de la punta rota pero mira de esa y estas que se suelen utilizar de cenicero aunque ésta está rota no llega a medir enorme pero bueno está la vamos a dejar aquí porque de esas tengo ya un montón no hay que ser agonioso en coger todo mirad que hay una raspa de pez bien hermosa una piña otra piña roña y bueno mira os quiero hablar de estos montículos a ver esto normalmente en parques naturales y en playas que están protegidas vale está prohibido el porque mirad si eso hay alguna especie amenazada como por ejemplo la lagartija damos un ejemplo y ella se quiere subir si se cae la piedra la mata entonces no hay que alterar el entorno donde ellos viven eso es muy importante es muy importante no alterar el entorno donde viven los animales aunque bueno los humanos ya hemos alterado tantas cosas mira de esta zona esta zona al lado de los espigones siempre se encuentran cosas muy interesantes según venga la marea si el levante o poniente se pueden encontrar cositas interesantes bueno ahí estoy viendo un montón de cristalitos que son verdes vale son de tonos verdes mirad este este si se viene que viene el mar mirad estos dos se vienen conmigo mirad que chulo este verde me encanta y siempre salen en este tamaño no salen más grandes es curiosísimo mirad aquí hay otro que también se viene conmigo y este también se viene conmigo veis porque luego están luego están los normales veis que es ese color voy a cogerlo mirad veis que cambia el color bueno pues estos no estos no los cojo porque de esos tengo bastante y lo que busco bueno pues son tonos verdosos y curiosos morados azules amarillos mirad el color de esta alga flipa eh que color más guapo a ver vamos a investigar por aquí mirad una ostra de perro mirad el nácar que bonito con la alga pegada no sé si es una alga calcárea un briozó no lo sé hay un montón de mosquilla veis mirad estas cosas las cogía para el cuadro pero como el tono azul ya lo he lo he rellenado ahora son estas cosas los tonos blancos grises ya veréis ahora mismo no lo voy a enseñar todavía no quiero que me roben la idea mirad lo que hay aquí ya lo enseñaré cuando esté presentado y terminado ajá para la basteta uy va a decir la bien que esponja más grande sí una esponja pero humana eso es súper tóxico mirad esto es parte parte de una de una persiana esto lo he ido cogiendo pero este es muy grande este también está pegado en el cuadro cosas de esas vamos a ver por aquí mirad otro cristalito de los verdes que me gusta ole 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 mi mar que grande que es vamos a mirar por aquí un verde normal a ver no no de no no bueno pues voy a seguir ¿vale? y ya si encuentro algo chachi os lo enseño mirad lo que he encontrado ahora mismo no lo estáis viendo pero si yo me acerco es mi favorito un cristalillo azul que guay que me encantan los cristales azules y si son de los claritos que son más difíciles de encontrar mejor pero este color me flipa mirad 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 otro verdito chulo ¿veis como siempre aparece en el mismo tamaño? ya llevo unos cuantos y anda que no me queda playa por recorrer y lo bueno es que apenas hay gente se ha ido la humanidad mirad este es otro tono ah mira y aquí hay un caracolillo mirad es otro tono también mirad el caracolillo que chulo vamos a la saca todo para la pastel este lo he visto de chiripa mirad que cosa más chiquitilla mirad que cosa más chiquitilla mirad que cosa más chiquitilla por dios es increíble luego tendré que rebuscarlo en el bolso pero bueno que cuando está a la orilla así con estas piedrecillas viene de todo de todo y cuando digo de todo es de todo de mierda de bichos de cristales luego a la vuelta ya me vendré por aquí arriba pero ahora mismo sigo por aquí abajo que es donde está toda la roquilla a ver ese es un verde normal esto me confunde mucho eso son baldosas mirad este otro color verde este tampoco lo suelo cogerlo mucho que es más a ver y este es un verde normal ¿no? es un verde normal no este me lo voy a llevar este me lo voy a llevar por la forma que tiene veis aquí hay más normales a ver este si se viene conmigo veis la diferencia de color están muy chulos los sea glass seguimos mirad unos pasos más adelante y otro de estos verdes ¿veis? es que de verdad que sí que me repito pero es que es el mismo tamaño siempre es curiosísimo y esto pues ah esto es un trozo de plástico la 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 es un trozo de plástico y mirad lo que tenemos aquí pequeño caracol esto me viene fenomenal para la bastión la verdad que se está de lujo mirad veis voy recogiendo también esto ya me he visto las cositas estas blancas que me encuentro y mirad aquí nos encontramos con una rama de araucaria heterofila que es súper curioso se ve que que el mar ha traído cosas lejanas de algún sitio hombre que aquí hay que al lado hay uno pero dudo a menos que le haya traído alguien claro también también bueno he llegado al siguiente bueno epigón por llamarle de alguna manera y a ver aquí veis nos encontramos con otro que no me sirve vamos a ver por aquí con cuidado ahí estoy viendo uno amarillo mirad que realmente es marrón veis pero está guay y luego mirad aquí también le encuentro otro trozo de una baldosa de piscina que me mojo que viene el agua así que nada las tres cositas que he cogido se vienen conmigo mirad también lo que aparece por aquí uy estas algas me encantan estas llegan a ser enormes a ver si en estos días que va a haber oleaje saca cosas interesantes mirad aquí también otra turritela vamos a mirar por aquí abajo ahora miro por aquí arriba uy mirad que guapo hostia que guapo el color creo que es la primera vez que encuentro un color así con los carne hostias que bonito mirad que guay me he encontrado morado pero de este color ala que guay gracias mar ahí tenemos otro ahí a ver por aquí arriba lo que si veo es que hay mucho ladrillo de ahí a ver nada nada a ver esto que es una vela mirad un 8 una vela madre mía si lo que no se encuentra en la orilla que lástima que lástima desde luego aquí hay otro cristal mirad 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 este es un poco más claro que guay este es uno normal que guay ay mira y aquí también mirad otro de estos ay y mirad aquí también otro color chulo LL a la saca ay y aquí hay otro lo que yo digo aquí al lado de a ver si quita ese color ahí aquí al lado del epigón siempre se encuentran cosas interesantes mirad mirad otro y este es más grande hola que bien Mar muchas gracias te estás portando fenomenal que guay bueno voy a echarle un vistazo por aquí por aquí arriba que no le he echado el vistazo a ver esto gris es demasiado grueso este no puedo cortarlo si no me lo voy a llevar pero también los busco a ver vamos a echar un poquito para atrás por aquí mirad lo que nos encontramos aquí ah no creía que era de un plumero marino pero no no eso es un palo falsa alarma falsa alarma ves todas estas cositas azules las cogía para el cuadro pero eso ya no me hacen falta más bueno pues voy a continuar que nos quedan todavía muchas cosas que encontrar que no Bueno, acabo de llegar Al otro espigón Y vamos a ver Lo que hay aquí Bueno, lo que habéis visto antes son gaviotas patiamarillas Que ahora en este mes del año Pues vienen a la playa Y se tumban y descansan ahí Y son súper graciosas Bueno Nos encontramos aquí con una pequeña mandíbula De un animal Seguramente de gato Tiene toda la pinta Me faltan los dientes Y bueno, mirad Aquí nos encontramos con Otro trocito de tesela De la piscina A ver este que grosor tiene también ¡Uh! Mirad, mirad Mirad, mirad lo que aparece Por aquí Lo que aparece por aquí Uno morado ¡Uh! ¡Qué guapo! ¡Qué chulo, tío! Bueno, pues eso es Este tiene mucho grosor ¡Qué guapo! Aquí otro hueso Eso de ahí Nos encontramos aquí con un pequeño caracolillo ¡Qué bonito, eh! Y con otro cristalillo Mirad No sé si lo vais a ver Pero ahí va un avión Es que hoy hay una exhibición de aviones Aquí en torre del mar Y bueno, pues también pasan por aquí Por Algarroco ¡Uh! Este me viene fenomenal Este plástico me viene fenomenal A ver qué más hay por aquí Nada Por aquí nada Vale Vamos a ver aquí Por aquí No veo nada Aquí tampoco A ver Aquí Ese cual es Este es un verde De los míos Sí señor ¡Olé! Vamos a meter todo aquí dentro Perfecto Y ahora nos vamos Ahí Al otro lado del espivo ¡Vamos que nos vamos! A ver si veis el avión Ahí viene Normalmente viene en casa Viene en helicóptero Viene el hidroavión La verdad es que está bastante guapo Mirad, mirad Por ahí va Vamos a meter Vamos a meter ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!